Bueno y en nuestra sección deportiva destacar que el club deportivo Padel Tafalla ha organizado para estas navidades un campeonato infantil de pádel. Todas aquellas personas nacidas entre 2005 y 2008 que quieran participar deberán formalizar la inscripción en la recepción de la ciudad deportiva de Tafalla. Los precios de inscripción oscilan entre los 2 euros para los alumnos de pádel, los 5 euros para los socios de la ciudad deportiva y los 10 para los no socios. La fecha límite para inscribirse expira el próximo 3 de enero.